¿Sabías que existen más de 200 vacunas candidatas para combatir el coronavirus? Así es, han sido desarrolladas en distintos lugares del mundo y hay de diferentes tipos, según lo que leí. Virus inactivo, virus vivo y plataformas de nuevas generaciones. Hola gente creativa, ¿qué tal? Soy Rodrigo, les doy bienvenida a mi canal. Hoy día vamos a hablar acerca de la vacuna. Vamos a, bueno, como ustedes ya vieron en el título del video o tal vez en la miniatura, una de las integrantes de la familia se va a vacunar. Pero quería comentarles y hablarles un poquito acerca de esto. Esto comenzó el 3 de febrero con la señora Ernestina, que le voy a dejar ahí un Twitter que publicó el mensal, parece, o alguien del gobierno. En donde se vacunó la señora Ernestina, donde fue un hecho histórico a los 93 años. Fue la primera persona que se vacunó por todo lo que estamos viviendo, esto de la pandemia mundial, no sé. Pero creo que es algo que sí se debería mostrar. Actualmente parece que existen un par de grupos en los cuales creen en la vacuna, otros no creen en la vacuna. Algunos sí se van a vacunar en contra del COVID-19, otros no se van a vacunar. A veces estamos ajeno a eso, pero creo que en este video podemos resolver algunas dudas. Y la cosa es que acá en Chile ya hace un par de semanas que están vacunando. Yo estaba bien ajeno a esto de lo que son las vacunas, no tenía mucha información. Me interioricé en esto y se las voy a dejar todas las fuentes o lo que yo pude tener en la descripción del video para que vayan, lo puedan leer. De todas formas, ahora se los voy a compartir. Y dice que en nuestro país por el momento hay tres vacunas autorizadas. Chile, con cerca de 18 millones de habitantes, ha firmado contratos para la obtención de 35 millones de vacunas, pues la mayoría de antídotos requiere de la aplicación de dos dosis. Debieron haber sido 36 millones de vacunas. Entre los acuerdos logrados aparecen 10 millones de inyecciones Pfizer de BioNTech, 10 millones de Coronavac de Sinovac y el resto entre las farmacéuticas AstraZeneca, Johnson & Johnson y el programa COVAX de la OMS. Recuerden, todas las fuentes están en la descripción de este video, nada me lo he inventado. Y bueno, como mi hermosa Yen el día de ayer se vacunó, obviamente la fui a acompañar. Ok, ya estamos listos para grabar, o sea, para grabar, para irnos con la hermosa y para poder vacunarla. Vamos a vivir la experiencia de primera mano o en esta ocasión vivir la experiencia de primer brazo para ser vacunado. ¿Cómo estás? Nerviosa. Está muy nerviosa y cuando ella está nerviosa no habla, no dice nada, así que vámonos para allá. Que te vaya bien mi amor. Adiós. Son 5 para las 10, vamos a ver cuánto se demora. Ok, ¿por qué ella se tiene que vacunar en esta fecha y todo? Ella es profesora, tocó el tiempo de vacunar a los profesores, ya empezaron hace un par de semanitas vacunando. Y como al parecer tienen que regresar a las clases presenciales, entonces también esto influye para poder tener menos riesgo o qué sé yo. Por eso ella se tiene que vacunar. Aprovechando voy a hacer una historia en Instagram para ver si cuánta gente se vacuna, no se vacuna. Aquí, a ver, historias, aquí. Hola gente, ¿qué tal? Hace tiempo que no pasaba por acá. Quería saludarlos, espero que esté todo bien por allá. Quería comentarles y contarles también que el día de hoy acompañé a mi hermosa Yen aquí a que se venía a vacunar porque como ella es profesora, me gustaría saber si ustedes se van a vacunar o no se van a vacunar. Listo, historia subida y al parecer ahí viene la Yen y ya parece que todo resultó ya. Son las 10, 8. Hola, listo. Hola, Rodri. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Llegaron las amigas. ¿Qué pasó? ¿No se pudieron vacunar? ¿No se pudieron vacunar? A ver, explícame. La Dani, mi compañera, es alérgica a la penicilina y yo soy alérgica a los mariscos. Entonces, como están vacunando aquí en el colegio, esta vacuna es un poquito más compleja. O sea que tenemos que ir a otro lugar. Vamos a tener que ir a Cefam, a donde hay doctores para que nos supervisen si hay efectos adversos. Bueno, vamos para allá. Ok, y ya las dejamos, ya se van yendo. Las dejé hace 2 minutos ahí en el lugar. Hoy hay mucho calor, con el peso largo, oigan. Conozcamos un poco más de las vacunas. Y como les comenté, las vacunas que se están poniendo acá son 2. Una que se llama Pfizer de BioNTech. Esto es como Misión Imposible 2 cuando estaban con Quimera, con Belarofonchi, con el doctor Dimitri. Bien, Dimitri. Una vez más necesito tu ayuda. Como en los viejos tiempos. Todo esto parece todo lo que se está nombrando. Bueno, esta vacuna Pfizer, les voy a leer que dice que es una nueva generación y está desarrollada con ácido nucleico ARN. Lo que significa que en la vacuna se administra la información genética del virus. Ha registrado una efectividad del 95% en la prevención de casos con COVID-19 confirmados en laboratorio en personas sin evidencia de infecciones previas. Acá en Chile, su uso está autorizado en personas sanas a partir de los 16 años. Esta vacuna requiere dos dosis que se administran con 21 días de diferencia. En cambio, la otra vacuna, que al parecer esa es la que va a tener mi hermosa Jen, es la vacuna CoronaVac de Sinovac. Imagino que los nombres de segundos son los laboratorios donde las crean Sinovac. BioNTech, Belarofonte. En nuestra búsqueda por el héroe, Belarofonte, creamos un monstruo. Quimera. Soy un poco fanático de Misión Imposible. En fin, la vacuna CoronaVac de Sinovac está desarrollada con un virus inactivado, es decir, el virus se inactiva por medios físicos, entre paréntesis calor o sustancias químicas, y luego es administrado en la vacuna. Ha demostrado 100% de eficacia para impedir casos graves, entre paréntesis, con necesidad de hospitalización. Un 78% para casos leves y un 50,4% en casos de síntomas muy leves sin necesidad de atención médica. Ah, qué importante, interesante esa. En Chile su uso está autorizado en personas sanas a partir de los 18 años y también, al igual que la anterior, requiere dos dosis que se administran con 28 días de diferencia. O sea, uno es 21 días y la otra es de 28 días de diferencia. Ay, me cansé de estar aquí, voy a salir un poquito. Aquí está. Igual es importante mencionar que estas vacunas no fueron hechas o no fueron probadas en estudios preclínicos para la gente embarazada ni para los niños, por lo que en estos grupos no está autorizado esta vacuna que se pueda aplicar. Uy, el pelo ya me tiene loco. Y lo que dice la información que encontré también dice, además, ambas vacunas están contraindicadas en personas con antecedentes de reacción alérgica grave, por ejemplo, anafilaxia, a cualquier componente de la vacuna correspondiente. Con respecto a la duración de la respuesta inmune y la protección que entrega cada vacuna, todavía continúa en estudio por cada laboratorio. O sea que todavía hay algunas cosas que no están totalmente probadas. Se está demorando bastante ahí, no sé si habrá hecho alguna cola, alguna fila o algo. ¿Qué les parece si intentamos volar el drone o algo? Vemos el Cefam desde arriba, por lo menos para mostrárselo. Bueno, afortunadamente aquí donde estoy no hay gente, entonces estoy sin mascarilla porque no hay gente. Bueno, por si acaso alguien se lo ha preguntado. Ahora sí voy a volar. Bueno, no se veía mucha gente ahí en el Cefam, no se veía mucha fila desde el drone. Y la Jane me acaba de llamar, me dijo que se demoraron aproximadamente 25 minutos ahí en que la vacunaron y todo eso. Y ahora como ella es alérgica, tiene que esperar 45 minutos aproximadamente ahí en un cuartito, por si hay alguna reacción alérgica o qué sé yo. Así que a esperarla aquí en el autito. Lo bueno es que traje mi batido y vamos a comer alguna cosita aquí, mientras la esperaba. Ya, ahí estamos con la hermosa Jane. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Me sentí súper bien, el pinchazo es como el típico de la influenza, como pim, te duele cuando entra el líquido, nada más. ¿Tuviste que acreditar que eres profesor o alguna cosa con algo? Acredite que soy profesora. Con un certificado que da el Minedu, que tuvimos que sacar los profesores para podernos vacunar. Porque no cualquier profesor se puede vacunar, solo los que están ejerciendo su profesión. Ah, ok. ¿Y había mucha gente ahí ahora donde fuiste a vacunar? Habían aproximadamente unas 10, 15 personas. Habían unos de la marina y habían profesores y otros de una farmacia. ¿Y cómo te sientes ahora? Normal. Tengo tapada la nariz, pero no sé si será sugestión. ¿Y te dieron algún carnet, alguna cosa? Sí, me dieron mi carnet. ¿Cuándo después ya tienes que vacunarte? Porque son dos dosis. Me toca el 17 de marzo. O sea que te dieron la vacuna de la CoronaVac, de Sinovac. Esa es. Y me tengo que volver a vacunar el 17, pero tiene que ser con exactamente la misma vacuna. No puede ser la Pfizer. Y aquí hay otro tema, que vamos a hacer un zoom. Y el otro tema que hay es que con la vacuna ya soy inmune. O sea, ¿ya no me va a dar CoronaVirus? ¿Ya no te va a dar CoronaVirus? No se sabe. La respuesta correcta es que no. Después de la segunda vacuna se producen los anticuerpos y por eso que es importante ahora mantener los mismos estados de rigurosidad. O sea, los cuidados, las mascarillas, el distanciamiento social, el alcohol gel y toda esa vaina que siempre nos han dicho. Por lo tanto, no eres inmune. Eso es importante que sepa la gente. Pero bueno, esa ha sido la experiencia. Ya mañana veremos cómo te sientes y te interrogaremos un poco más. Ahora nos vamos con el Rodrigo del futuro. Ok, esa ha sido la experiencia. Ya han pasado un par de días. Tres días han pasado desde que se vacunó. Y junto con todo esto también se ha formado un poco una polémica en cuanto a la edad de vacunación. Dicen que son profesores de 60 años. Obviamente mi hermosa allí no tiene 60 años. Pero a ella le dijeron que había que ir a vacunarse. Y desde la municipalidad dicen que hay que ir a vacunarse. Esa es la controversia que se ha hecho durante todo el país. Pero en fin, ella ya se vacunó y le tocó vacunarse. Y ya está. El otro día también compartí unas historias que se las quiero compartir ahí también para que las vean. Y de las personas que vieron esta historia, el 82% sí se va a vacunar. Y el 18% no se va a vacunar. Así como también por qué no se van a vacunar los que no se van a vacunar. Que son muy pocos. Puse cuatro alternativas que eran, no creo en la vacuna. Podría tener un chip. No me da confianza. Y no sé del tema como lo había mencionado unos minutos atrás. Y la que ganó ahí claramente fue, no me da confianza. O sea que a muchos no le da confianza este tipo de vacunas. ¿Qué le parece si llamamos a mi hermosa Yen para saber cómo está? ¡Yeah! Ok, y aquí está mi hermosa Yen. Y queremos preguntarle directamente, ¿cómo te has sentido estos tres días después de la vacuna? Me he sentido bien. Igual he tenido dolores de cabeza. He tenido tres días de dolores de cabeza y tengo tapada mi nariz. Yo creo que igual puede ser sugestión, pero me he sentido bien. No tenía como ninguna complicación. O sea, cero efecto. También hemos sabido que gente se le ha paralizado partes del cuerpo y cosas así. Que bueno, no sabemos por qué motivos serán. Si es la vacuna, pero no lo sabemos. Puede ser otra cosa también. En fin, si tú estás viendo este video, esperemos que no te pase. Esperemos que te haya servido mucho. Y obviamente, si te gustó, un dedito para arriba. Motiva mucho para poder seguir haciendo más contenido aquí en el canal. Y junto aquí a mi hermosa Yen me despido. Y nos vemos pronto en unos días con un video nuevo. Se me cuidan mucho. Y deseo, y deseamos que estés muy bien. Chau, 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 chau. Eso es lo que tuvimos que hacer para que quede a la altura. Porque ya más bajito. Sí, pequeñita. Vamos. Aún así, después de todo este video y toda la información, me quedó a la duda. Si uno se pone las dos dosis, ¿ya es inmune al coronavirus? O sea, puede que no me dé. ¿Qué piensan ustedes? Déjamelo ahí en los comentarios. Chau, chau, chau. Chau, chau.